¡A todos, a todos y a todos! ¡Esta noche tenemos que ganar! Pero ya tenemos a nuestro invitado, es el profesor Jorge Luis Pinto, que se ha puesto a la cabeza de un grupo de personas en la ciudad de Cúcuta, encabezadas por él, obviamente, y otros hombres importantes de la ciudad de Cúcuta, como el caso de Hugo Horacio Londero, que es una insignia en el fútbol de Norte de Santander, de otras personas como Juan Pablo Londero, que es el hijo de Hugo Horacio, Francisco Yañez, que es el alcalde de la ciudad, César Contreras, Manuel Díaz, Orlando Herrera, Gregorio Angarita, Jorge Maldonado, Oscar Montes, entre otros, Francisco Pérez Aranguren, que me parece que en el pasado fue también presidente alguna vez del Cúcuta Deportivo. Profe, ¿qué es la fundación Amigos del Cúcuta Deportivo y cómo va este comienzo de algo que ustedes y muchos en Cúcuta quieren que pase, que es que vuelva el fútbol a la capital del norte? Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Jaime, un gusto y un saludo a todo Colombia, por supuesto. Bueno, como bien lo ha dicho, somos amigos del Cúcuta Deportivo. Yo sigo siendo entrenador, pero queremos ayudar, como nos lo ha pedido de alguna manera el alcalde, a un grupo de amigos alegados que lo hacemos por sentimiento y pasión. No tenemos ningún interés de ninguna índole. Bueno, Jaime, entonces nos hemos reunido para crear esta asociación, perdón, esta fundación, para buscarle ayudar a lo que es el Cúcuta Deportivo. No estamos plegados a traer a la fuerza, a comprar las cosas, no. Me parece que es una fundación que busca, sin ánimo de lucro, ayudar en todos los aspectos al Cúcuta, si es de divisiones menores, si es el caso, por ejemplo, de pagar ese dinero a la parte laboral, al ministerio, en fin. Todos esos aspectos. ¿Para qué? Para que probablemente vuelva el fútbol a Cúcuta, ¿no? Pero es totalmente independiente de lo que pueda ser Cúcuta Deportivo. Y estamos dialogando con el ministro, estamos dialogando con el liquidador, estamos dialogando con todas las personas que les corresponde a trabajar sobre este tema. Para ver qué solución se le busca y el pueblo culteño regresa nuevamente al fútbol a Cúcuta. Profe, no tiene nada que hablar con el señor Cadena, no tiene que sentarse a hablar con él para nada. Es una cosa totalmente diferente. ¿Como para que el camino sea un poco más expedito y no tener tantos obstáculos con gente que le hizo tanto daño al Cúcuta, profe? Es independiente, ¿no? Nosotros no tenemos ninguna relación con ninguno de ellos. El día que tengamos que poner algo o hacer algo o lo que sea, va a ser totalmente independiente, ¿no? A José lo buscamos. Yo personalmente a José Luis Pinto lo puedo decir públicamente. Lo busqué, me contestó un día que sí, después que no, no apareció, para buscarle soluciones a poder llevar el fútbol nuevamente a Cúcuta. Eso es lo que estamos haciendo. De la forma que sea. Yo no digo hoy que económicamente, puede ser económicamente en el futuro, puede ser un proyecto de esos. Pero estamos buscando solucionar el tema, que el ministro, que el presidente de la Ismajor, ayude. Porque no podemos dejar a una ciudad que usted conoce muy bien, Jaime, huérfana de fútbol, que es su recreación. Más cuando hoy tiene los múltiples problemas sociales que tiene Cúcuta, ¿no? Profe, en el tema de lo que usted dice de esas reuniones que han sostenido, ¿ve que hay acercamientos y los están escuchando? ¿Usted ve que están progresando en esto que ustedes quieren? Que afortunadamente hay esos líderes que quieren ayudar porque Cúcuta es una ciudad que le gusta mucho el deporte, le gusta el fútbol, acompaña a su equipo. Y ustedes que son los abanderados, pues están ahí muy pendientes. Entonces, ¿esas reuniones que han tenido, usted ve que están progresando, profe? Están, ¿no? No avanza mucho, la verdad. El problema jurídico, el Cúcuta, no avanza mucho. Pero se está progresando, a menos, en tener la relación, en poder dialogar. Yo, personalmente, he dialogado con el inquiador, mirando caminos a seguir, mirando soluciones a los problemas. Él ha pedido que le paguemos los 106 millones que hay que pagar para que el Ministerio del Deporte le haga el reconocimiento. Muy seguramente lo vamos a hacer. Sin ningún interés en que se solucionen los problemas y se acerquen las partes a poder encontrar una solución. ¿Se han dado un tiempo prudencial para que este proyecto, esta fundación salga avante y tengamos otra vez el Cúcuta Deportivo en acción? Pues yo sí creo, no. Esta fundación es de proyección futurista. Yo no sé cuánto dure, cuánto... Yo soy entrenador de fútbol, yo iba a ser entrenador. Pero vamos a estar colaborando, estemos donde estemos. Y es ahí mejor todavía, en que todo el grupo este de amigos, que lo hacemos solamente por el sentimiento de la camiseta y la gratitud, pues lo especial. Pero de resto, yo creo que seguiremos. Vamos a ver cómo van las cosas, qué caminos se encuentran, qué soluciones, tanto el gobierno, que tiene que aportar a una ciudad, porque es un problema social. Entonces, en Cúcuta el fútbol es un problema social, como si se fuera el agua, como si se fueran los teléfonos, como si acabara la luz y eso no hubiera más luz. Este es un problema social. Profesor. ¿Es posible llegar a pensar en democratizar el equipo, en que el pueblo, como usted lo ha mencionado, que es tan importante, de alguna manera pueda hacerse dueño del equipo en un futuro, por supuesto? El eslogan de la fundación lo dice todo. Cúcuta de todos y para todos. Me parece que sería una intención lógica, ¿no? Buscar que llegue algún día al Cúcuta, como lo es Barcelona, 135.000 socios. Con 5.000 que tenga es suficiente. Bayern Múnich, 230.000 socios. ¿Ve? Con 5.000 es suficiente. Eso es lo que queremos y que se acabe en el Cúcuta. Y yo diría que en todos los equipos. Esto me lo llevo para tal parte, lo llevo, lo pongo aquí a jugar, no sé qué. Todas esas cosas que para una afición es desastroso y triste, ¿no? Profe Pinto, con las buenas tardes. ¿Cree usted que tardó en crear esta fundación? Y segundo, ¿este proyecto, profe, es a largo o corto plazo? No, esto es a largo plazo. Esto es de mucho futuro, ¿ves? Esto es para construir sedes, para construir divisiones menores, para todas esas cosas, ¿no? Pero eso es de mucho futuro, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver cómo, qué evolución va teniendo poco a poco, ¿no? Pero esta es una cosa estable, gente que quiere la camiseta, que quiere el fútbol allá, no da intereses. A nosotros no nos interesa, a mí por lo menos no me interesa ser presidente, ni ser dueño, ni ser daesos, porque primero no puedo. Ni a ninguno de los que estamos. Y también hemos oído, han llegado ofertas y hemos dicho, no, esta es una organización que busca que sea de todos los cucuteños y los nortesantandereanos y, por supuesto, los colombianos, dueños o patrocinadores o lo que sea, socios del Cúcuta Deportivo. Tengo entendido, profe, que usted tiene una reunión, no sé si hoy o mañana, con el ministro del Deporte, que le ha metido la mano a muchas cosas, a muchos deportes, que se ha interesado por muchas cosas, obviamente, como el ministro del Deporte que es. ¿Usted ve que ese apoyo, esa ayuda o ese empujoncito que le pueda dar a él es un muy buen comienzo para lo que ustedes están pensando y que obviamente creen que va a ser una realidad? Por supuesto. El doctor Lucena es muy especial, conoce el deporte, le gusta el deporte, ¿sí? Conoce el problema del Cúcuta y ha estado muy dispuesto y vamos a conversar con él para buscarle caminos y que él, como gobierno, también ayude. Es como si hubiera un desastre y el Ministerio de Obras Públicas tendría que ir allá. Lo mismo, es exactamente lo mismo. El problema del Cúcuta es un problema social y lo tienen que enfrentar también y yo sé que él nos va a ayudar, el ministro del Deporte. Claro, profe, pero usted dice que no quiere ser presidente, pero si en el caso dado se soluciona todo esto, ¿estaría pendiente de pronto si se nombra para que fuera entrenador y tener el equipo ahí otra vez en competencia? Y le pregunto también una extra, profe. ¿Eduardo Niño y su preparador físico se quedaron en Emiratos? Sí, ellos están allá, sí, sí. Mira, no, la intención es que lleguen otras personas de la ciudad, gente que esté con el sentimiento y la pasión por el Cúcuta, que no tengan otra intención de ser, totalmente dueños o cogerlo para ellos. Ese es el requisito único que necesita la fundación. De resto, bienvenidos todos. Profe, ¿qué empresas privadas del Departamento de Norte de Santander han hecho a llegar ustedes este proyecto, esta fundación, para que ellos también se metan la mano al bolsillo y ayuden al Cúcuta? Estamos en contacto. La apertura comercial propiamente o de mercadeo de la fundación empieza la otra semana porque se están haciendo todos los cuidados jurídicos desde todo punto de vista para no cometer ningún error con la fundación. Y yo pienso que la semana entrante que se inscribe ante la Cámara de Comercio y todo se oficializa, hay parte. Por supuesto que muchas empresas nos han ofrecido el apoyo, aparte de que esto es también no jurídicas y jurídicas, ¿no? Personas naturales y, pues, no jurídicas. O sea que cualquier empresa con su representante puede ser asociado a la fundación. Profesor, ¿ustedes tienen alguna relación con el liquidador? ¿Ese equipo ya existe, ese equipo no existe, usted no tiene ninguna relación con eso? Si queda algún rezago de ese equipo, ¿ustedes lo asumirían? Estamos dialogando. Yo dialogué con el liquidador una o dos veces. Pensamos que vamos a hablar más para clarificar cosas y ver... Porque sinceramente les digo, yo no soy jurista, pero tampoco entiendo el problema jurídico del Cúcuta. Esto es más complejo que el diablo. En eso está el liquidador, en todos esos detalles jurídicos y administrativos y, en fin, un poco de cosas. Bueno, esperemos que así sea. Y ojalá, pues, obviamente que la beneficiada sea la gente de Cúcuta, que es la única castigada en este problema del Cúcuta Deportivo. Quiero hacerle una pregunta, profe, última, que es de otro tema, pero ya para despedirlo. Se está hablando mucho de la eliminatoria el 26 y el 30 de marzo, que es muy posible que la suspendan por la falta de jugadores que vienen del Reino Unido, de Alemania, dicen que de España la otra semana también van a cerrar las fronteras. ¿Usted cree que hay que cerrarla o habría que hacerla incluso sin este tipo de jugadores, con jugadores, por ejemplo, colombianos que están en Argentina, en México y en otros países, o definitivamente no? Oiga, es delicado, ¿no? Porque me parece que bajaría mucho el nivel y la repercusión que tienen las selecciones todas, ¿no? Para Brasil, para Argentina, sería también un complique para nosotros, indudablemente. Yo pienso que hay que buscar la solución a que sigan las eliminatorias. No sé cómo, pero que sigan. Si no se pueden traer algunos jugadores, bienvenidos. Colombia tiene jugadores, Reinaldo ya adelantó sobre eso muchas cosas, pero hay que hacerlas. Yo no sé cuál sea el camino, pero hay que hacerlas. Profe, le agradecemos, como siempre usted tan diferente con los dueños del balón, muy amable, y sabemos que va a llegar a buen término este sueño y este objetivo de la Fundación Amigos del Cúcuta Deportivo. Una feliz tarde y buena reunión con el ministro. Gracias, muy amable. Un abrazo, Jaime. Gracias, muy amable. Él es el profesor Jorge Luis Pinto, que se ha metido de cabeza en este tema del Cúcuta, porque siente al Cúcuta Deportivo, un equipo que él dirigió y que le dio tan buenas satisfacciones a nivel profesional. ¡Suscríbete al Cúcuta Deportivo!